La organización extraordinaria se da la conjunción de que las organizaciones libres del pueblo, de los veteranos, de los familiares, de los caídos, en su esfuerzo por enfrentar la desmalvinización y por prolongar la causa, encuentran eco en la conducción política del Estado Provincial, que les da todo el apoyo, se compromete a su vez a través de sus organismos y especialmente el Ministerio de Educación a construir estos espacios de reflexión y de producción pedagógica para el sistema educativo. La verdad es un ejemplo, Río Negro en ese sentido, no ocurre así en todas las provincias y en otras provincias, pero seguramente este ejemplo va a servir para promoverlo en otros rincones del país. Gracias.